...cuatro expositores. Voy a presentarlos. Muchos de ustedes ya conocen a la mayoría de ellos, pero de igual manera vamos a hacer un micro repaso solamente para que sepan quiénes son los speakers y las personas que van a dar el curso el día de hoy. Son el señor Jordi Palette, que se encuentra a mi izquierda, la camisa verde. Bueno, muchos de ustedes lo conocen, es una persona que ha estado más de 20 años relacionado al mundo de telecomunicaciones, tiene amplia experiencia en programación en el mundo de IPv6, ha escrito RFCs, ha dictado gran cantidad de cursos, conoce muy bien el mercado latinoamericano y del Caribe, es amplio participante en eventos de ISOC, de IETF, de RivenCC, de muchos otros. Ahora él va a estar a cargo de dar la primera parte del curso, la cual corresponde a mecanismos de transición. También es amigo de la casa y bueno, gracias por estar con nosotros Jordi. Tenemos de segundo lugar el señor Ariel Weger, desde la perspectiva de ustedes a la derecha o a la izquierda de Jordi o a la derecha como lo están viendo ustedes. Ariel también es amigo de la casa hace muchísimos años, ya es costumbre tenerlo a él dando los tutoriales cuando comienzan los eventos de la ACNIC y de la ACNOC. Ariel se denomina como un autodidacta y entusiasta de las tecnologías, está en el directorio de este mismo evento, el directorio de la ACNOC y también en este momento es el chair o el presidente del grupo de B-COP de la ACNIC, que es el de mejores prácticas. Y finalmente, el señor Tomás Lynch, ustedes también lo conocen, también está, bueno, su nombre también fue presentado por Laura Kaplan, la chica que expuso antes de mí. Tomás Lynch es ingeniero electrónico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, tiene un Master en Science en Management de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Internacional de la Florida. Tiene muchísima experiencia en el mundo de IP, de MPLS, de enrutamiento y trabajaba como Solution Architect para Ericsson. También estuvo en Telmex y en otras muchísimas empresas. Bueno, finalmente mi persona, yo trabajo como ingeniero de innovación y desarrollo para la ACNIC. Parte de mi trabajo es promover tecnologías de Internet, entre ellas indiscutiblemente la parte de IPv6, en la cual confiamos. Bueno, no lo voy a aburrir más, lo dejo entonces con Jordi Palet. Gracias. Bueno, me pidieron que hiciera la presentación de los mecanismos de transición, luego se va a hacer la aplicación más concreta a diferentes tipos de redes de acceso. Lo que sí que, aunque este tutorial lo llamamos avanzado, voy a empezar con un pequeño repaso de algunos conceptos que son muy importantes en varias de las presentaciones que va a ver el resto del día. Y estos conceptos son los relacionados con la autoconfiguración de HCP, etcétera. Bien, vamos a asumir que todo el mundo tiene conocimientos, como digo, de IPv6 básico, de lo que son el formato de las direcciones, etcétera. Y todos habréis oído hablar, seguro, de lo que es el sistema de autoconfiguración, que se escribe como Slack Stateless Address Autoconfiguration. Básicamente es un sistema de configuración basado en que no hay necesidad de que haya un servidor, así como en el caso de IPv4 siempre tenemos que tener, si queremos una configuración automática, un servidor de HCP. En IPv6 esto no es necesario. Bien, ¿cómo funciona la autoconfiguración Slack? Tenemos aquí un pequeño gráfico en el cual tenemos un computador conectado a una red con un router, que a su vez lo conecta a Internet. Y este computador tiene la dirección MAC. Vamos a suponer el caso sencillo en el que nos vamos a basar en la dirección MAC para componer la dirección IPv6 del computador. Entonces, tenemos la dirección MAC, que como veis termina, voy a leer por ser más breve solamente lo último, 1F. Entonces tenemos una MAC que termina en 1F. Y lo que va a ocurrir es que este computador, cuando arranca la interfaz, el sistema operativo se va a ocupar de generar lo que llamamos el identificador de interfaz, el EUI64, que es los 64 bits de menor peso de la dirección IPv6. Como veis, este identificador de interfaz contiene de alguna manera la dirección MAC. Como digo, esto es una de las posibilidades, es la más sencilla, es la más habitual, aunque ahora están saliendo tecnologías que permiten hacer esto de otras maneras. Pero en nuestro caso de ejemplo, vamos a tener un identificador de interfaz que contiene la MAC de esta interfaz. Bien, una vez que tenemos este identificador de interfaz, lo que hace el ordenador es crear lo que llamamos la dirección de enlace local, la link local en inglés. La link local no es más que FE80 y a continuación los 64 bits que hemos generado a raíz, digamos, de la dirección MAC. Con esta dirección de enlace local, el ordenador ya puede comunicar con otros equipos que estén en el mismo segmento LAN. Con lo cual, esto le permite, básicamente, lanzar. Bueno, lo primero que tiene que hacer es comprobar que la dirección no está duplicada. Es un mecanismo que se llama DAD, Duplicate Address Detection. Entonces, comprueba que esta dirección no existe ya en la red. No debería existir porque si se ha generado otra raíz de una MAC, una MAC no debería estar duplicada. Pero imaginaros que es una MAC inventada o una MAC que alguien ha configurado a mano y se ha equivocado y ha puesto una que ya existía además en la misma red. Entonces, de esta manera evitamos esa colisión. Una vez que se ha comprobado que no está duplicada esa dirección, lo que se hace es enviar lo que llamamos la solicitud de router, que es un mensaje multicast a la dirección de todos los routers de ese enlace local, que es el FF02.2.2 y entonces el router va a responder con el prefijo de red, el barra 64 que corresponde a esa subred, a ese segmento LAN. ¿Ok? Bien, una vez tenemos esto recibido por parte del ordenador en cuestión, va a configurar exactamente igual una dirección de alcance global, una dirección GUA, Global Unicast Address, que contiene ese prefijo que le ha asignado el router, más el identificador de interfaz, que es el mismo que había configurado automáticamente para la dirección de enlace local. ¿Ok? Con lo cual aquí tendríamos el 2001, DB8, 2.1, 2.1, 2.2 puntos y de nuevo el identificador de la interfaz. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo básico de configuración que, como digo, no requiere que exista un servidor de HCP. Es un mecanismo de autoconfiguración sin estado, sin servidor. De ahí el stateless o a veces también se le llama serverless. ¿Ok? Bien. Otra cuestión más que se hace con este mecanismo es configurar el router por defecto. Como en este caso solo hay un router en este segmento de red, pues el router por defecto es el que nos ha contestado antes la petición del router advertisement. ¿Ok? Y este router por defecto nos está diciendo que todas las conexiones IPv6, es decir, el destino 2.2.0, toda la red IPv6 van a salir por defecto por este router. ¿Ok? Bien. Eso sería la configuración, como digo, básica. Si os fijáis, además, la ruta por defecto utiliza como siguiente salto, como siguiente hop, la dirección de enlace local del router. Normalmente, todas las configuraciones, todas las comunicaciones locales se van a hacer utilizando direcciones de enlace local, link local. Se podría configurar con una dirección global, pero lo normal es que esto no sea necesario y nadie tenga por qué cambiarlo en absoluto. Bien. Hay la posibilidad en el mecanismo de autoconfiguración de decirle al router con unos bits que se llaman el bit m y el bit o unos flags, unos indicadores, de decirle al router que se quiere hacer una configuración de otro tipo. Es decir, que en lugar de hacer una configuración sin estado, una slack, queremos hacer una configuración, por ejemplo, puramente basada en DHCP o una configuración mixta. Unos parámetros por slack y otros por DHCP. Es decir, hay, como veis, son dos bits, pues hay cuatro posibilidades de cómo configurar la red. Esto se configura no en los clientes, sino a través de modificar la configuración en el router. ¿Ok? Un detalle importante. Como habéis visto, si queremos comparar el mecanismo slack con DHCP en versión 4, no hemos hablado nada de la configuración DNS. Y es que hasta hace relativamente pocos años no se podía configurar los servidores DNS con slack. Sin embargo, esto ha cambiado. Ahora mismo tenemos muchas posibilidades para configurar DNS. Por supuesto, se puede configurar al igual que en IPv4 manualmente. No lo he dicho antes, pero es obvio. También podemos configurar las direcciones IPv6 de forma manual. Podemos, si tenemos una red dual stack, que además es lo recomendable en redes residenciales y corporativas hoy en día, mantener en los enlaces, en las LANs siempre dual stack, aunque sean direcciones IPv4 privadas detrás de NAT, vamos a tener direcciones globales con IPv6 y privadas con IPv4. Con lo cual, si tenemos DHCP v4 para esa configuración de IPv4, los servidores DNS los vamos a poder estar configurando a través del DHCP con IPv4. Es decir, no hay un problema ni hay una necesidad de que tengamos la configuración de DNS con transporte IPv6, por decirlo de alguna manera. Pero sí es cierto que hace unos años, como decía hace un segundo, especificamos un nuevo mecanismo, que es el RFC 6106, lo que se llama RDNS, que es básicamente configuración de DNS basada en router advertisement y que nos permite que los mismos mecanismos de router advertisement que hemos visto en la diapositiva anterior nos van a poder mandar, nos van a permitir mandar también con un mensaje de router advertisement la información de los servidores DNS. Con lo cual, el día que lleguemos a desconectar IPv4 de verdad en todas las redes, que yo creo que tardará un poquito, pero quizás dentro de 10-15 años, no haría falta mantener el servidor de HCP v4, ni haría falta tampoco mantener un servidor de HCP v6. Por supuesto que también tenemos la opción de un servidor de HCP versión 6, ahora vamos a ver cómo funciona. O tenemos, como decía antes, con los bits MEO un mecanismo mixto que nos permite configurar algunos parámetros a través de HCP v6 y otros parámetros con Slack. Esto es lo que se llama, por ejemplo, una de las posibilidades es lo que llamamos stateless de HCP versión 6, que como digo es para clientes que ya tienen una dirección IPv6 configurada con Slack. Para configurar la opción de RDNS en los routers, esto se puede hacer bien de forma manual o bien automáticamente si ese router a su vez es un cliente de DHCP versión 6, que lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. ¿Cómo funcionaría DHCP este micrófono? Yo no sé si se le puede bajar un poco el volumen, lo alejo porque yo oigo golpes de audio de vez en cuando, ¿verdad? Yo no sé si alejarlo más, si no me oís me avisáis y lo acerco otra vez. ¿Se oye bien ahora? Sí, pues lo dejo así. Bien, DHCP versión 6 para la confección de DNS funciona de una manera muy parecida a cómo sería el equivalente en IPv4. Tenemos el mismo escenario que antes, pero hemos añadido un servidor de HCP v6 y lo que pasa es que este servidor de HCP v6, recordaréis de lo que es IPv6 básico, que aquí todas las funciones se hacen con multicast. Entonces, este servidor de HCP, al igual que todos los routers tienen una dirección multicast, todos los servidores de HCP tienen también una dirección multicast específica. Entonces, básicamente lo que ocurre es que el cliente que quiere saber cuál es la dirección del DNS va a ejecutar una petición al servidor de HCP a través de multicast, va a pedir la petición de información, valga la redundancia, y cuando le llega al servidor de HCP que esté en línea le va a contestar con esa información. ¿Ok? Bien, si lo queréis ver de otra forma, bueno, y ahí tendríamos la respuesta. Si lo queréis ver de otra forma, más tipo intercambio de mensajes como se suele ver en DHCP v4, pues este sería el ejemplo. Tenemos el solicit desde el cliente al servidor a través de la dirección multicast, FF02, 2.1, 2.2, que es la dirección de todos los servidores de HCP, el advertise, request o renew y la respuesta. ¿Ok? Si hubiese un relay, pues exactamente igual. En este sentido no cambia respecto al concepto que tenemos con IPv4, solo que aquí se hace con multicast. Bien, os he comentado en la diapositiva anterior que había una posibilidad de configurar parámetros en los routers a través de DHCP v6 comportándose el router como cliente de HCP. Me dicen que recuerde que los que estén en remoto, que a través del chat pueden hacer preguntas. Me imagino que la dirección del chat está disponible, está bajo del webcast. Sí, también todos los que están sentados acá, ahí no veo bien ahora, sino Santiago. Uno, dos, tres micrófonos me parece, para hacer preguntas cuando quieran. Sí, por favor, en cualquier momento interrumpirme. No hace falta que esperéis a lo largo de las presentaciones. Yo creo que es más dinámico si me vais interrumpiendo. ¿Ok? Bien, decía entonces que hay un mecanismo nuevo de DHCP que se llama DHCP v6 Prefix Delegation, que nos permite delegar no solamente un prefijo, sino otros parámetros de configuración de los routers. Bien, este mecanismo básicamente tiene una arquitectura como veis en la diapositiva. Hay un servidor de AAA, digamos hay un router que es el que está delegando los prefijos u otro tipo de parámetros y se produciría los CPEs típicamente de usuarios residenciales o corporativos. Se podría producir la delegación del prefijo u otros parámetros de configuración. Y a su vez, el router residencial o el router corporativo, lógicamente estaría utilizando, por ejemplo, router advertisement o DHCP v6 o una combinación de ambos para anunciar las direcciones y los parámetros que correspondan dentro de los segmentos de red local. ¿Ok? En plan esquemático, el funcionamiento de DHCP v6 Prefix Delegation sería el que veis en la diapositiva. Tenemos un routing, lo que se llama el Requesting Router, que hace un solicit al router, digamos, central del ISP, el que va a hacer la delegación, el Advertise, el Request, el Renew y el Reply. Exactamente igual que con un DHCP normal, solo que en este caso es entre routers, ¿ok? No entre cliente y router. Y a su vez, como digo, el Requesting Router, que es un router CPE, por ejemplo, un router de un usuario corporativo, es el que va a hacer ya el anuncio del prefijo o de los prefijos que correspondan en las diferentes LAMs que pueda tener dentro de esa red local o de esas redes locales. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, era un refresco muy rápido porque es algo bastante importante que conviene tener en cuenta por allí. Si tenéis un micrófono, acercaros al micrófono para que se os oiga bien, sobre todo también por los usuarios que están en remoto. Indiquen, por favor, nombre y empresa. No sé si están encendidos los micrófonos remotos. Mira a ver si tiene un interruptor por ahí que esté apagado, quizás. ¿Qué diapositiva es la que te refieres? Es el gateway por defecto. Lo que estamos diciendo es toda la internet con IPv6. ¿Y con respecto a este último slide sobre el DHCP CD? ¿Tiene las mismas funcionalidades de un versión 4 en donde yo pueda cargarle un script de preconfiguración para automáticamente, digamos, por ejemplo, trabajar con teléfonos IP donde van ciertos parámetros que el DHCP le brinda o está limitado? ¿Cómo se está jugando esa parte? IETF ha especificado lo básico. Lo que pasa es que seguramente sabes que en IPv4 incluso todo eso depende muchas veces de los fabricantes. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Es decir, lo básico está especificado, pero cosas más avanzadas dependen un poco de los equipos que estés utilizando. Bien, vamos a empezar entonces con el tema de transición. Las primeras diapositivas las voy a pasar un poquito más rápido porque además tenemos apenas una hora, una hora y cuarto me parece que nos queda. Si voy demasiado rápido me vais parando, pero yo entiendo que la parte básica de transición todo el mundo también la debe conocer. Por eso aquí voy a ir, digamos, un poquito más deprisa. Un detalle importante es que muchas veces se habla de migración. Migración no existe en IPv6. El IETF no ha inventado ningún mecanismo de migración. Migración es un término equivocado en IPv6. Porque el punto de partida es que si queremos que las redes actuales con IPv4 y las aplicaciones que todavía no soportan IPv6 sigan funcionando, tenemos que mantener, y lo he especificado antes, sobre todo en las redes locales, incluso en los data centers, aunque ahí la cosa está cambiando bastante, luego hablaremos del caso de Facebook y de otros, tenemos que mantener la doble pila. Da igual que sean direcciones IPv4 privadas, pero hay que mantener la doble pila. No tiene sentido intentar decir, voy a quitar IPv4 del todo, lo puedo quitar en la red de acceso, lo puedo quitar en la red de core de mi ESP, pero en las redes residenciales, en las redes corporativas, si quito IPv4 lo único que voy a conseguir es que aplicaciones antiguas, que incluso a lo mejor no tengo acceso al código fuente, dejen de funcionar. Por tanto, no hablamos de una migración. Migración sería desactivo totalmente IPv4 y activo IPv6. No es lo habitual, aunque hay casos en los que se podría dar, pero por lo general va a ser más bien una transición y coexistencia. Van a coexistir los dos protocolos, IPv4 y IPv6. Esto es como si fuese una balanza. El peso de balanza hoy en día, la mayor parte del tráfico, es IPv4. Poco a poco, si mantenemos los dos protocolos, y cada vez hay más servicios y aplicaciones con soporte IPv6, como tiene preferencia IPv6 a la hora de resolver, este peso de la balanza va a ir cambiando, hasta que llegue un momento que IPv4 deje de ser relevante, ya no tenga peso, y el porcentaje mayor sea de IPv6. Pero para que esto funcione de forma automática, tenemos que mantener, insisto, la doble pila en las redes locales. Esto es un concepto fundamental, porque el error más grande es decir, ah, me voy todo a IPv6 y entonces las aplicaciones que tenía antes, muchas ya no me funcionan. ¿Ok? ¿Comprendido esto? Entonces, no hablemos nunca de mecanismos de migración, porque no existen, no están definidos por IETF. Están definidos mecanismos de transición y coexistencia. ¿Cuáles son estos mecanismos de transición y coexistencia? Bueno, voy a ir casi casi uno a uno. El primero de ellos, el primer grupo de mecanismos de transición y coexistencia, es lo que llamamos la doble pila. La doble pila, que lo acabo de especificar, es básicamente mantener tanto IPv4 como IPv6. Cuando mantenemos las dos pilas, lo que tenemos son registros A para las direcciones IPv4, registros 4A para las direcciones IPv6. Y automáticamente, cuando, por ejemplo, un navegador o un browser quiere acceder a una página web, si el cliente de ese browser tiene soporte doble pila, IPv4 y IPv6, y el servidor también, lo que va a ocurrir es que le va a dar preferencia al resolver al registro 4A. Y solo en caso de fallo, al cabo de X tiempo, de un timeout que se configura en el sistema operativo o en el propio navegador, va a decir, IPv6 no está funcionando, voy a volver a intentarlo con IPv4. Con lo cual, si mantenemos las dos redes funcionando, lo normal es que siempre el tráfico vaya por IPv6 y poco a poco, cada vez haya menos tráfico IPv4, el ejemplo que ponía hace un momentito de la balanza. Bien, el siguiente mecanismo o el siguiente grupo de mecanismos de transición son lo que llamamos los túneles. Los túneles también es algo ya muy conocido desde hace muchísimos años en todo tipo de redes. Cuando a veces no teníamos un determinado protocolo, encapsulábamos ese protocolo en otro protocolo, en otro tipo de transporte, digamos. Exactamente igual que hacemos con redes donde utilizamos Frame Relay o ATM o PPP, Ethernet, y encapsulamos unos dentro de otros. O exactamente igual que lo que hacemos cuando utilizamos MPLS, que en realidad no es más que encapsular IP dentro de redes MPLS. O exactamente igual que lo que hacemos cuando utilizamos VPNs. Las VPNs no son más que encapsular el tráfico IP dentro de otra red IP. Bueno, pues exactamente igual podemos encapsular IPv6 dentro de IPv4 y llegará un momento, ya se está dando en algunos casos, que cuando el tráfico IPv6 sea el predominante, a lo mejor hacemos lo contrario. En lugar de mantener en nuestra red de core doble pila, dejamos en nuestra red de core o en nuestra red de acceso solo IPv6, con lo cual tenemos una gestión de una sola red, no de dos, y encapsulamos IPv4 dentro de IPv6. Esto, como digo, ya está empezando a ocurrir en muchas redes. Vamos a ver a lo largo del día de hoy varios ejemplos de esto. Bien. Luego vamos a ver en detalle cada uno de los diferentes mecanismos de transición más comunes. No los vamos a ver todos, pero sí algunos de ellos. Y por último, la traducción. Yo hace unos años, cuando explicaba el tema de la traducción, decía yo os cuento esto, pero no lo utilizáis nunca jamás. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que como nos hemos demorado tanto en el despliegue de IPv6, todo el concepto de diseño de IPv6 estaba pensado en que íbamos a ser capaces de desplegar de forma mayoritaria IPv6 antes de agotar las direcciones IPv4. Con lo cual nunca tendríamos que hacer una traducción. Pero eso no se ha cumplido. Hemos sido demasiado lentos, hemos tardado más de la cuenta y por tanto ahora cuando queremos desplegar IPv6, en algunos casos ya no nos quedan direcciones IPv4. Entonces no hay más remedio que en algunos casos hacer mecanismos de traducción. Una traducción nunca es 100% correcta. Quiero decir, más que correcta, perfecta. En muchos escenarios esa traducción va a funcionar. En escenarios HTTP nunca hay problema. De hecho sabemos que hemos utilizado cachés, proxys, etcétera, que no son más que traductores, que traducen de lo mismo a lo mismo, pero traducen. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo. Traducir TCP, traducir UDP, traducir ICMP es muy fácil. Pero es que hay tantos otros protocolos que hacer traductores para cada uno de los protocolos sería prácticamente imposible. De hecho tendríamos que tirar de lo que llamamos ALG, Application Layer Gateways, que son traductores a nivel de aplicación. Y como eso al final depende de qué aplicaciones se estén utilizando en cada red, es imposible, es inviable. Con lo cual, los diferentes mecanismos de traducción que estamos utilizando, lo que garantizan es normalmente, no son todos los iguales, pero normalmente garantizan que funcione TCP, UDP y ICMP. Todo lo que se salga de ahí no tienes garantía de que funcione. Si tú intentas hacer trampas en la red, como por ejemplo enviar las direcciones IP encapsuladas en tus propios paquetes, eso no te garantiza a nadie que funcione. Entonces es importante eso a la hora de desarrollar también aplicaciones o software, que no utilicemos nunca direcciones. Eso también tiene que ver con la doble pila que hablaba hace un momento. En lugar de utilizar direcciones literales, me da igual que sean IPv4 o IPv6, hay que utilizar siempre nombres de dominio. De forma que con la resolución del DNS, automáticamente el tráfico vaya de forma preferida por IPv6, y solamente en el caso que falle iría por IPv4. Bien, esto además de hecho se ve desde hace algunos meses, Apple ha tomado la decisión y tiene mucha relación con esto. Me parece que fue desde el, no sé si fue 1 de mayo o 1 de junio de este año, todas las aplicaciones que estén en el App Store tienen que tener soporte IPv6. Si no lo tienen, cuando tú intentas actualizar la aplicación, Apple no te permite la actualización y te retira la aplicación. Lo cual es muy grave, porque si vosotros sois, imaginaros que tenéis clientes en banca o en gobierno, etc., y sus aplicaciones no están actualizadas con soporte IPv6, cuando descubran un bug y quieren actualizarlo, no les van a dejar actualizarlo. Incluso les pueden retirar la aplicación. De momento no está Apple retirando aplicaciones, pero esto puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué significa eso? Que lo que quiere garantizar Apple es que especialmente en redes celulares, pero no solamente, haya soporte nativo de IPv6, para que no haya que hacer traducciones, porque si no hay que hacer traducciones, garantizamos que funcione al 100% perfectamente, aunque utilicen otros protocolos, que no sean TCP, UDP, ICMP, etc. Bien, esto sería el ejemplo de la doble pila, y de hecho tenemos en el centro una máquina con doble pila, a la izquierda, bueno, por lo menos a la izquierda mía, sí, a vuestra izquierda también, una máquina con solo IPv6, y a la derecha solamente una máquina con solo soporte IPv4. Como veis además, la doble pila que parece indicar que tenemos totalmente duplicada la pila IPv4 y la pila IPv6, en realidad no es así, porque por ejemplo TCP y UDP son comunes, con lo cual en realidad una doble pila no implica que si una pila hoy en día que ocupa 30 o 40 KB, como muchísimo, no creáis que ocupa mucho más, no significa que tengamos que tener 30 o 40 KB de IPv4, 30 o 40 KB de proceso de IPv6, sino que normalmente va a ser solamente un 10, un 15, un 20% de duplicidad. En realidad no son dobles pilas, son pilas híbridas, hay mucha parte en común. En esta diapositiva además, también os podéis hacer la idea de lo que sería una traducción, porque imaginaros que lo que tenemos con solamente pila IPv6 fuese un teléfono celular, que en el futuro solo tendrá IPv6, y al otro lado tuviésemos, por ejemplo, en Alaska una sonda de temperatura o de tiempo, etc., que solo tiene IPv4. Bueno, pues si queremos llegar con un celular que solo tiene IPv6 a una sonda que solo tiene IPv4, lo que tendríamos es un traductor en algún punto de la red, típicamente la red del ISP, que nos permitiría hacer la consulta mediante IPv6, llegaría al traductor del ISP, subiría a nivel de aplicación, bajaría por IPv4 hasta la sonda de Alaska, y lo mismo en sentido contrario. Eso sería básicamente un traductor. Bien, vamos a ver ejemplos de túneles. Vamos a ver directamente ahí en grande. El concepto de túnel ya lo hemos visto antes y es totalmente equivalente a lo que sería una VPN. Pues aquí lo que tenemos es, en su mayor parte hoy en día, redes que transportan IPv4, y aunque en el caso del ISP tuviese doble pila, pero imaginaros que alguno de los dos extremos, por ejemplo, la red de acceso no tuviera IPv6, con lo cual lo que se hace es un túnel extremo a extremo, igual que hacemos con una VPN extremo a extremo, desde la red de mi oficina hasta mi portátil. Entonces lo que hacemos es, con esa VPN encapsulamos, lo estoy llamando VPN para que entendáis mejor el concepto de túnel, pero lo que estamos haciendo es encapsular el tráfico IPv6 que está siendo transportado en tráfico IPv4. En definitiva, el mecanismo más sencillo de tunelizado, de encapsulado, sería anteponer una cabecera IPv4 a los paquetes IPv6, es decir, anteponerle 20 bytes de la cabecera IPv4. Ni más ni menos, así de sencillo. Inconveniente, para hacer esto, al igual que para configurar una VPN, hay que hacer una configuración manual en los dos extremos. Es decir, esto no es eficaz cuando tenemos que configurar, imaginaros que tenéis miles de clientes residenciales. No podéis a cada cliente residencial, de una forma manual, configurarles esos túneles. Hay que buscar mecanismos que sean más apropiados para una configuración automática y con el menor estado posible. Y esto es lo que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas de mecanismos de tunelizado. Bien, hay varias formas de encapsular el tráfico IPv4, perdón, el tráfico IPv6 en IPv4 o viceversa también, el tráfico IPv4 en IPv6. Lo que he comentado en la diapositiva anterior es lo que primero veis a la izquierda en esta diapositiva, que es lo que llamamos encapsulados 6 in 4. Ojo no confundir, 6 in 4 con 6 to 4, con 6 over 4, son cosas diferentes. Aunque en inglés parece que significa lo mismo, son protocolos totalmente diferentes. Lo digo porque además hay muchos manuales de grandes fabricantes, incluso de grandes operadores que están confundidos. Que los han escrito redactores técnicos que no sabían de IPv6 y han puesto siempre 6 to 4, 6 over 4 y no tiene nada que ver. O sea que hay que mirar cómo es el ejemplo de la configuración para entender de lo que están hablando. ¿Ok? Pero en cualquier caso tampoco es muy importante porque 6 over 4 y 6 to 4 son mecanismos. 6 over 4 prácticamente no se ha utilizado porque requiere una red con soporte IPv4 multicast que no es habitual y 6 to 4 es un mecanismo que no se recomienda ya. Con lo cual a mayoría de los casos van a ser 6 in 4. Ahora bien, también hay otras formas de encapsular tráfico IPv6 en IPv4 o al revés como decía antes. Una de ellas puede ser los túneles GRE. ¿Ok? Seguramente algunos de vosotros también habéis utilizado en vuestras redes túneles GRE. Pues exactamente podemos utilizar en lugar de túneles GRE para interconexiones entre redes o para VPN podemos utilizar túneles GRE para encapsular tráfico IPv6 en IPv4. Y luego por otro lado cuando nos encontramos situaciones en las que hay NAT y no tenemos control del NAT hay un mecanismo que además demuestra que NAT no implica seguridad que todo el mundo cree que NAT es un sinónimo de seguridad eso es totalmente falso y el mecanismo consiste básicamente en encapsular el tráfico IPv6 en UDP sobre IPv4 con lo cual por mucho que haya NAT lo atraviesas le haces un agujero al NAT ¿ok? Bien para que os suene algunos de los mecanismos de túneles y no voy a hablar de la mayoría de ellos pero sí de algunos ahí tenéis el 6in4 que acabo de comentar lo que se llama el Tunnel Broker que básicamente es una sofisticación de 6in4 para permitir que haya un servidor de túneles con una configuración automática o basado en una página web una cosa de ese tipo a vosotros os sonará a muchos Hurricane Electric por ejemplo que es uno de los grandes proveedores de túneles había otros hasta hace algunos años pero según ha avanzado el despliegue de IPv6 se han ido retirando ya no tenía sentido ¿ok? o sea que prácticamente hoy en día de forma masiva casi casi lo único que queda es Hurricane Electric y luego hay otro lo que pasa es que no tiene muy buen mantenimiento que es 6xS pero que creo que ya no conviene mucho utilizarlo la verdad TCP es Tunneling Setup Protocol es un protocolo de automatización del setup del túnel 6 to 4 que os acabo de comentar Teredo túneles automáticos iSetup 6 over 4 soft wires bueno de algunos de ellos vamos a ver en las siguientes diapositivas Tunnel Broker bueno el esquema de Tunnel Broker es este que tenemos en la diapositiva básicamente lo que hay es una interfaz web a la que el usuario accede se registra y esa interfaz es la que se ocupa de configurar el router del servidor de túneles y luego el usuario bien con un script o bien con una configuración manual configura su propio cliente el cliente puede ser un PC directamente o puede ser otro router ok ni más ni menos o sea es quitar parte del trabajo manual que tendría que hacer el lado del servidor del proveedor de túneles 6 to 4 lo comento para que entendáis lo que es pero no es recomendable hoy en día ya 6 to 4 básicamente lo que hacía era aprovecharse de que las redes tenían en el CPE normalmente una dirección pública esto cada vez ocurre menos porque tenemos los famosos Carrier-Grainat que hablaremos luego de ellos y lo que hacía era engañar digamos a la red y al enrutamiento de la red componiendo de forma automática una dirección IPv6 basada en un prefijo especial que es el 2002 2.2.16 entonces ese prefijo y a continuación los 32 bits de la dirección IPv4 de nuestro CPE lo que forma es un barra 48 que como sabéis es el prefijo el tamaño de prefijo recomendado para cualquier red con lo cual en el momento que teníamos un barra 48 en este lado y otro barra 48 aquí aunque el ISP no tuviese soporte IPv6 el tráfico IPv6 iba automáticamente peer-to-peer de un lado al otro peer-to-peer 6-to-4 sigue funcionando perfectamente es decir ahí no hay que descalificarlo digamos el problema es cuando queremos utilizar 6-to-4 para acceder por ejemplo a Google como Google no tiene soporte nativo de 6-to-4 hay que utilizar relés y los relés son desplegados por ISPs o voluntarios en el mundo y muchas veces no están bien mantenidos esos relés se localizan mediante NICAS es decir se localizan de forma automática pero como digo al no estar bien mantenidos o al no haber suficiente relés llega un momento que este tráfico no es estable y a veces además se produce un problema de tráfico asimétrico el camino de ida va por un lado el de vuelta por otro entonces bueno empiezas a tener problemas incluso a la hora de depurar el problema etcétera con lo cual 6-to-4 como mecanismo hoy en día para desplegar IPv6 en vuestras redes salvo que seáis un ISP que ponga su propio relés 6-to-4 porque no tenga otra forma de desplegar IPv6 por el momento es la única posibilidad en la que creo que podría decir bueno si no te queda otro hazlo así pero si no te queda otra ¿ok? fijaros además que para que esto funcione el CPE tiene que tener soporte 6-to-4 aunque si es verdad que hay muchos CPEs en el mercado que tienen 6-to-4 hasta los Airport Express y todo este tipo de puntos de acceso a Wi-Fi suelen venir con soporte 6-to-4 y en una época determinada venían incluso con este soporte activado por defecto yo creo que ahora ya no pero es posible que todavía os encontréis muchos equipos que lo tengan activado por defecto insisto no es un mecanismo recomendado peer-to-peer funciona perfectamente se puede haber mucho tráfico con ¿cómo se llama? Estos mecanismos no me sale ahora el nombre de compartición de archivos BitTorrent BitTorrent por ejemplo se ve mucho tráfico 6-to-4 con BitTorrent porque permite que cuando los equipos están siendo capaces porque tienen una dirección IPv4 pública de acceder unos a otros puede llegar a ser más eficaz que con IPv4 detrás de NAT etcétera entonces ahí se ve mucho por ejemplo pero como mecanismo de despliegue de IPv6 de forma nativa solamente sería recomendable si tenéis un control en ICAS de vuestra red para desplegar vuestros propios relés muy controlados etcétera ahí sí que se ha hecho de hecho lo que hicimos incluso es modificar la asignación que se entregaba del prefijo a los ISPs en lugar de un barra 32 se amplió un barra 29 porque si os fijáis al utilizar el 6-to-4 y luego mecanismos basados en 6-to-4 que veremos luego como 6-RD se necesitaban más bits ¿ok? entonces ahí se produjo una modificación para permitir esto de forma similar Teredo aquí pasa lo mismo Teredo es muy bueno para atravesar NATS Teredo es muy bueno para desplegar cuando no tienes posibilidad en tu red soporte IPv6 pero funciona muy bien para peer-to-peer pero funciona muy mal para acceder a servidores es decir Teredo desde luego no es recomendable muchísimo menos que 6-to-4 para desplegar IPv6 en una red de un ISP ¿ok? lo que hace básicamente Teredo por compararlo un poco con 6-to-4 es que tenemos una caja que le llamamos servidor Teredo esta caja tiene dos direcciones IPv4 públicas consecutivas y lo que hace esta caja es que le permite a un cliente detrás de NAT y que por tanto no tiene una dirección pública preguntarle a la caja dime ¿cómo hago un agujero en el NAT? y entonces a través de una consulta lo que se llaman burbujas desde la caja Teredo desde el servidor Teredo hasta la red del cliente se le dice al cliente esta es tu dirección IPv6 y así es como puedes hacer un agujero en el NAT es decir que insisto seguridad con NAT es un error pensar que es seguro ¿ok? porque imaginaros que un hacker despliega un bot basado en Teredo pues evidentemente podría estar y no necesariamente con IPv6 se podía hacer con IPv4 podría estar haciendo el mismo tipo de agujero en el NAT ¿ok? bien para que penséis un poquito más o para haceros un poco una idea más de la idea de Teredo y de dónde viene el nombre de Teredo cuando Christian Eutema que es la persona que es un francés que trabaja en Microsoft estandarizó Teredo la primera versión del borrador de Teredo le llamó Shipworm Shipworm es la termita que se come la madera de los barcos en inglés ¿ok? cuando en IETF se empezó a leer el documento de Shipworm todo el mundo decía ¿cómo vamos a llamar a un mecanismo gusano? ¿cómo vamos a tener un mecanismo que sea de nombre gusano o termita? ¿ok? entonces todo el mundo lo rechazó sin embargo casi nadie leyó bien el documento es decir el documento es un documento técnicamente muy bueno muy potente es un mecanismo muy bueno otra cosa es que el despliegue no haya sido tan eficaz etcétera hay otros motivos por ahí pero lo siguiente que hizo fue la siguiente versión del mecanismo él pensó ¿cómo le cambio el nombre para que no digan que no le podemos llamar a un mecanismo gusano? bueno pues resulta que en latín Shipworm es Teredo Navalis y le quitó el Navalis y lo dejó como Teredo entonces de ahí viene el nombre de Teredo o sea básicamente lo mismo que Shipworm le ha quitado una parte del nombre pero Teredo es Shipworm en latín ¿ok? es un gusano en latín básicamente la termita que se come la madera de los barcos bien softwires una de las cosas en las que quizás hemos errado más en IETF y que nosotros mismos nos hemos criticado es que durante muchos años hemos intentado hacer mecanismos de transición específicos para cada posible escenario eso que parece lo ideal porque así está optimizado al final a la hora de desplegarlo para vosotros que sois ISPs es un caos no puede cada ISP tener ingenieros que conozcan bien 50, 60, 100 mecanismos de transición es imposible aparte del coste de que esos mecanismos estén implementados en cada uno de los posibles routers de la red ¿ok? entonces en un momento dado en IETF sobre todo pensando en redes celulares que es donde veíamos la explosión de despliegue de IPv6 más cercana empezamos a buscar un mecanismo y creamos un grupo de trabajo específico que se llama precisamente softwires para diseñar un protocolo único y que sustituyera de alguna manera a todos los demás esto es muy importante porque a raíz del trabajo de softwires han salido todos los últimos mecanismos de transición que además son los que más uso tienen ahora en las redes y que son los que vamos a ver en las siguientes diapositivas ¿ok? entonces softwires no es más que L2TP porque aunque hubo varias candidaturas al final una de las ideas de Cisco fue porque en lugar de inventar algo nuevo no utilizamos algo que ya existe en las redes y eso es L2TP softwires es L2TP en principio basado en versión 2 pero también se puede aplicar en versión 3 para encapsular tanto con UDP como sin UDP en PPP el tráfico IPv6 y viceversa nos permite encapsular también el tráfico IPv4 en IPv6 es más nos permite encapsular si yo tengo una red IPv4 y IPv6 que es unicast me permite hacer tráfico multicast sobre una red unicast es decir que softwires es muy potente y es muy potente sobre todo si en vuestra red ya tenéis soporte por ejemplo de VPNs con L2TP que es bastante común ¿ok? y también es verdad que a raíz de softwires con pequeñas modificaciones han salido nuevos mecanismos de transición que como digo vamos a ver en las siguientes diapositivas en algunos casos no estoy entrando en detalle no me paro en las diapositivas porque el contenido luego es muy explícito la idea es que insisto me paréis en cualquier momento si os interesa algo y hablo más del tema ¿ok? se trata de hacer un repaso rápido luego veremos casos de despliegue que se van a ver en diferentes tipos de redes aplicando algunos de estos mecanismos bien SIXRD lo he mencionado hace un momentito SIXRD es una mejora de SIX2FOR si os fijáis en SIX2FOR hemos dicho que utilizábamos un mecanismo perdón un prefijo específico que es el 2002 pues en SIXRD lo que hacemos es permitir al ISP que en lugar de utilizar un prefijo que no es de él que es de todos utilice su propio prefijo IPv6 en este caso asignado por LACNIC para desplegar el equivalente a SIX2FOR y con relés dentro de su propia red ¿ok? entonces esto es básicamente lo que hace SIXRD tenemos el prefijo del ISP tenemos la dirección IPv4 y si fijaros si el prefijo del ISP es un barra 32 que es lo que por defecto entrega LACNIC con 32 bits de la dirección IPv4 del cliente tendríamos un barra 64 esto no es óptimo asignar a un cliente un único barra 64 es nefasto pero lo que se suele hacer es que en lugar de poner aquí los 32 bits de la dirección IPv4 del cliente se ponen solamente 8 bits o 16 o algo así ¿ok? con lo cual tienes un barra 60 o 56 o 48 o lo que sea tú te haces tus cuentas o lo que he explicado antes que en Europa lo que hicimos además es que en lugar de un barra 32 a los ISPs sin justificación ninguna se les entrega un barra 29 con lo cual tienen 3 bits más para permitir un mejor despliegue de SIXRD voy a explicar aunque saldrán otros en otros momentos a lo largo del día supongo ¿por qué no hay que entregar un barra 64 solamente a un cliente? un barra 64 como habéis visto cuando hemos hablado de la parte de Slack es la red mínima y obligatoria el tamaño de red mínimo y obligatorio que tiene que tener cualquier segmento LAN si yo a un cliente le entrego un barra 64 y solo tiene un segmento LAN perfecto pero ¿y si ese cliente quiere hacer mañana subnetting? no puede imaginaros ya incluso lo más sencillo del mundo un usuario residencial que quiera tener una red wifi para sus invitados no puede por eso nunca jamás ni siquiera un usuario residencial y esto es fundamental nunca jamás de los jamases y soy muy exagerado pero es fundamental hay que entregar solamente un barra 64 yo soy partidario de que siempre incluso a usuarios residenciales se les entrega un barra 48 las normas de todos los registros de las 5 regiones del mundo nos permiten entregar un barra 48 hay quien quiere ser más moderado y entrega un barra 56 bueno no está mal pero yo os puedo decir que en despliegues de internet de las cosas un barra 56 ya se queda corto ¿ok? entonces hay que tenerlo en cuenta porque te puede implicar en el futuro tener que renumerar tu red y hacerle la puñeta al cliente porque tenga que renumerar su red y eso es muy grave y los clientes no les va a gustar mucho como mucho lo que algunos están haciendo y puede ser un punto intermedio es entregar al cliente hoy un barra 56 pero dejar los siguientes del barra 48 reservados de forma que si te quedas sin espacio y LACNIC no te da más cosa que dudo puedes empezar a utilizar los barra 56 que has ido reservando pero si en lugar de eso el cliente te dice necesito el barra 48 o porque el mercado por competencia lo empieza a asignar a todos no tienes que renumerar simplemente anuncias un prefijo más grande y ya está y nadie tiene que renumerar ni por tu lado de la red como ISP ni el cliente ¿ok? hay una presentación el miércoles en la que estoy haciendo un estudio de cómo se está desplegando IPv6 en el mundo bueno pues curiosamente me estoy quedando sorprendido de que hay muchísimos más ISPs desplegando barra 48 incluso a usuarios residenciales de lo que yo pensaba entonces eso es importante porque implica que la gente realmente se ha pensado que a la larga si no tienen restricciones por parte del RIR si te permite entregar un barra 48 ¿por qué tú vas a entregar un barra 56? ¿por qué te vas a complicar la vida? ¿por qué les vas a entregar a los corporativos un barra 48 y a los residenciales un barra 56? insisto esto puede ser hasta cierto punto un poco subjetivo pero yo creo que hay razones técnicas y sobre todo de coste de operación incluso y de operación futura de decir no me interesa entregar un barra 56 o un barra 60 o un barra 64 ni muchísimo menos ¿ok? entonces para que tengáis un poco en cuenta este punto bueno traducción vamos a ir viendo los diferentes mecanismos de traducción yo creo que ahora es el el break a las 11 y son ah bueno entonces vamos bien creía que iba fatal de tiempo muy bien vale vale estoy corriendo demasiado entonces dudas hasta el momento venga yo tengo una acá el IPv6 la refece de IPv6 desde 1998 ¿no? ya tiene casi 20 años ¿qué hubiera pasado si hubiéramos empezado a implementar IPv6 en el 98? ¿hubiéramos necesitado igual todos estos distintos métodos de transición? no seguramente no precisamente precisamente porque si te fijas muchos mecanismos de transición se han necesitado sobre todo los que son de traducción porque ya no hay direcciones IPv4 si hubiésemos desplegado IPv6 con doble pila esa balanza de la que hablaban se va a caer la copa esa balanza de la que hablaba antes tendría ya tan poco tráfico IPv4 que ya no haría falta traducción lo que es lo que es obvio yo creo que cualquiera de los que estamos en esta sala tenemos clarísimo que en X años tú puedes pensar que en 5 años yo que en 3 ese señor que en 10 que en X años el tráfico IPv4 va a ser ridículo por lo menos en la gran mayoría de las redes aunque sea 10 años si hubieses empezado 10 años antes evidentemente se hubiese cumplido igual probablemente hubieses incluso más rápido entonces yo creo que efectivamente sobre todo los mecanismos de traducción no hubiesen sido necesarios de hecho no lo he comentado antes pero el primer mecanismo de traducción que se inventó el NAT-PT algunos os sonará lo que hacía era digamos que lo que se hizo fue diseñarlo solamente para HTTP exclusivamente pero los operadores de red que somos muy listos empezamos a utilizarlo para todo y se empezó a complicar la cosa entonces lo que hicimos fue quitarlo de los estándares porque era tan grave la cosa porque estaba rompiendo de todo entonces hasta ese punto fíjate que los mecanismos de traducción no ha habido más remedio de hecho 464XLAT tú hablarás de ello también esta tarde en celulares prácticamente lo ha inventado un gran operador de celular que es T-Mobile en Estados Unidos ¿por qué? porque no le quedaba otra que buscarse la vida no tenía una solución porque estaba desplegando millones de dispositivos celulares ya no solamente dispositivos de usuarios sino internet de las cosas machine to machine communication etcétera y no tenía suficientes direcciones entonces o lo resolvía o no podía seguir creciendo entonces desde luego yo creo que no estaríamos en el punto en que estamos estaríamos con IPv6 avanzado 10-15 años por delante con un 70% menos de mecanismos de transición y con un menor coste para todos obviamente pero bueno el hombre siempre es el que tropieza dos veces en la misma piedra que siempre dice mañana, mañana, mañana y al final no es mañana sino es pasado y pasado del pasado ¿no? Bien Una de las cosas que surgió a raíz del grupo de trabajo de softwires fue precisamente el darnos cuenta que softwires resolvía la problemática cuando teníamos direcciones IPv4 pero estábamos llegando a un punto o íbamos a llegar a un punto en un par de años más allá en el que no habría suficientes direcciones IPv4 para hacer esto con lo cual dijimos ¿cómo podemos de alguna manera prolongar de una forma artificial la vida de IPv4? ¿cómo podemos volver a multiplicar las direcciones IPv4 al igual que hicimos cuando con NAT las multiplicamos para el interior de las redes? Bueno pues la solución era básicamente haciendo varios niveles de NAT hacemos un nivel de NAT que es el mismo que hacemos hoy en la red residencial o en la red corporativa incluso hay muchas redes corporativas la gran mayoría las únicas que se libran habitualmente son las universidades que suelen tener por lo menos las más antiguas direcciones públicas suficientes pero la mayor parte de las redes corporativas hoy en día también tienen NAT y numeran el interior de la red con direccionamiento IPv4 privado ¿ok? Bien si ponemos dos niveles de NAT el que como digo ya tenemos hoy en día más otro a nivel del ISP en el core de la red o en el extremo de la red de alguna manera o en el punto de conexión con los upstreams lo que podemos hacer es compartir una dirección IP con múltiples usuarios ahora bien ¿qué requiere eso? si una dirección IP tiene 65.535 puertos lo que tengo que hacer es decidir cuántos puertos voy a entregar a cada usuario ¿2.000 puertos a cada usuario son suficientes? bueno pero multiplico por 30 el número de usuarios que puedo tener con el mismo número de direcciones IP ¿ok? suponiendo que le entregue solamente 2.000 si le entrego 4.000 pues multiplicaría por 15 y así sucesivamente entonces esto es en lo que se basa lo que llamamos NAT 4444 es un NAT de 4 a 4 y otra vez de 4 a 4 por eso los 3 4 ¿no? importante la gran ventaja que tiene NAT 4444 es que no necesito reemplazar el CPE del usuario qué bien me ahorro una cantidad de trabajo y una cantidad de dinero impresionante ahora sí que tengo que poner en el interior de mi red un NAT que al principio valía nada más y nada menos que un millón de dólares ahora ya han bajado mucho ya valen 200 300.000 pero al principio valía un millón de dólares el famoso NAT el famoso Carrier Grade NAT otra cosa importante y que es lo que muchos no se dan cuenta es que desplegando Carrier Grade NAT no estamos desplegando IPv6 porque al no cambiar el CPE si el CPE que tenía el usuario no tenía soporte IPv6 no aparece mágicamente luego Carrier Grade NAT NAT 4444 no es un mecanismo para desplegar IPv6 es un mecanismo para mantener artificialmente la vida de IPv4 ¿cuál sería el esquema cuál sería el esquema de una red con un Carrier Grade NAT por cierto en la diapositiva veréis que en lugar de Carrier Grade NAT pone AFTR AFTR significa Address Family Transition Router en el RFC es como se llama el Carrier Grade NAT Carrier Grade NAT es un nombre más comercial se le llama también LSN Large Scale NAT CG NAT se le dan diferentes nombres pero son nombres más comerciales pero el nombre correcto técnicamente es AFTR Address Family Transition Router ¿ok? entonces fijaros que lo que tenemos aquí es usuarios con IPv4 con direcciones privadas el nivel 1 de NAT que es el mismo que tenían antes la dirección que aquí antes era una dirección pública ya no lo es es una dirección privada las direcciones públicas pasan a estar aquí delante del AFTR y el nivel 2 de NAT que es el AFTR el Carrier Grade NAT ¿ok? obviamente este mecanismo tiene un problema de escalabilidad los Carrier Grade NAT tienen un determinado dimensionamiento en función del número de usuarios y del tráfico que son capaces de acomodar digamos pero tiene un problema de que hay muchas aplicaciones que no funcionan con Carrier Grade NAT de hecho hay un un debate ahora mismo si alguno está en la lista de Nanoc hay un debate porque Sony Playstation está filtrando todos los usuarios que están detrás de Carrier Grade NAT porque los ve como ataques ¿por qué? porque llegan múltiples sesiones con una única IP pero además fijaros las implicaciones que tiene esto de cara a cibercrimen delincuencia terrorismo privacidad páginas web de descargas que si tú y tu vecino utilizáis la misma página web de descargas y tú te acabas de bajar algo te dice se acaba usted de conectar yo no he sido ha sido mi vecino a mí me da igual yo solo veo una IP ¿lo entendéis? el problema de Carrier Grade NAT es un problema grave primero porque no resuelve el despliegue de IPv6 segundo porque complica muchísimo la gestión de la red los fabricantes a toda costa van a intentar venderos Carrier Grade NAT yo lo entiendo porque es su trabajo venderos cajas pero no es el mejor mecanismo hay mecanismos mejores los vamos a ir viendo ¿ok? es decir si podéis evitar Carrier Grade NAT por favor evitarlo porque al final vais a tener menos costes de operación de gestión de la red de problemas si tenéis usuarios que tienen sus propias cámaras IP etc no van a funcionar detrás de Carrier Grade NAT con lo cual son quejas de usuarios podéis tener incluso problemas con el regulador ya ha ocurrido en varios países oiga usted usted no le está dando IP al cliente le está dando un trocito de IP eso no es internet una dirección IP tiene 65.535 puertos usted solo le da 1.000 o 2.000 no es lo mismo le va a bajar el precio al usuario pues entonces no le pongas Carrier Grade NAT por ahí dicen que no yo digo vale pues no le pongas Carrier Grade NAT ¿ok? pero sobre todo pensaros las implicaciones cuando hay un delito ¿cómo se localiza el usuario del delito? porque la ley en la mayoría de los países no obliga más que a mantener la dirección IP pero no los puertos y ahora ya no sabemos qué usuario es porque no sabemos qué puertos utiliza salvo que el Carrier Grade NAT más las aplicaciones que tienes que pagar además del Carrier Grade NAT te estén haciendo un login mucho más avanzado ¿ok? y al juez le va a dar igual si tú no eres capaz de identificar al usuario dependerá de la ley del país a lo mejor el problema lo tienes tú como operador en otros países si la ley no lo obligan tú puedes decir oiga la ley me dice que le dé la IP y yo se la he dado ahora usted sepa cuál de los 65 vecinos o 60 vecinos o 30 vecinos dependiendo del número de puertos que asignes ha sido ¿ok? ¿dudas? ¿qué rompe Carrier Grade NAT? he puesto algunos ejemplos pero vamos aquí tenéis muchísimos más video streaming online gaming cámaras IP túneles VPN voz sobre IP es decir hay muchísimos ejemplos no digo que en todos los casos lo rompa todo depende mucho de cómo se configura la red cómo se configura Carrier Grade NAT de qué tipo de NATs tenemos etcétera etcétera ¿ok? pero son implicaciones importantes de Carrier Grade NAT bien hemos llegado como estábamos diciendo al punto en que ya no tenemos IPv4 lo que está ocurriendo es lo que hemos lo que